Dale a la partida de Socorra, no hay problema Sigamos pues ¿Ya están listos? Eh Ratón Este es loco, el cotel viejo El viejo lo sabe No hay problema, ahí está viejo de trapo Bueno, bueno Bueno Yo busqué aquí Y está el mapa Entonces A ti me se quita Deja ratón en su cuello El otro mapa Jajaja Jajaja ¿Puedes trapozo? ¿Puedes trapozo? ¿Puedes trapozo? Si 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 Esto Tu contaste el viejo loco Ahí no hay problema, tranquilo No Voy pa delante Este ratón estaba y subió para arriba Qué hermoso Es que también es fácil eso Ahí es que solamente en la posición Ya yo me esperaba Entonces yo subo a su compromiso Y desde el último me pasó a los trojados Y entonces va a venir Y ahí me hago Y ahí me quedaron 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 La mujer de control, la vela ¿Me entiendes? ¿Yo lo tope? Es el trompado, se le corta el libido Sí, sí También le toco Se ve claro Se ve el entienden Ahí voy a contar Rey Maldita rata, ya te dije, ¿dónde estás? Yo sé cómo se sube Ya me lo toco ese truco Espera, tía, veas No puede ser Es el rey, güey, te va para allá Tú me estás retando Y yo subí ahí Dale, te reto que suba Tú sabes, el parkour mío son buenos Me hee Ok Ok Bueno, no puede Bueno, no puede Vengan, vengan Vengan, vengan, suban Ya, ya, pues Ya, tú, se quita No, cuando me rendió Es sabio el parkour, cuando yo Pide tiempo Pide tiempo y tú quieres Vengan a vender, yo estoy Este es nuevo Este es nuevo Se ve fácil subir Uy, pero un bobo Oye, mira, algo Es que se tiene que ir por atrás Por poder chocar, no es obligado No, no es obligado Grande, ya te fue vencido Bueno, ay, pate Te vas a ganar la segunda Pate Ay, grande Da fuego el asunto, ahí Bueno, pues Quay 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 es que está fácil en realidad es que el desespero hace que se caigan pero está fácil si tú quieres pide tiempo para que tú veas que fácil llegando y todo lo que pasa es que el desespero y no deja que me tope ay 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 lo está logrando lo está logrando que se caiga que se caiga que se caiga que se cayó al de la mierda grande que se caiga que se caiga que se caiga que se caiga eita que ni un peo se le sale que se caiga que se caiga que se caiga que se caiga eee lo está logrando un rey mi amor aaa 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 Great girl on aaaaaaa aaaaaa aaaaaaa grid veeee miraторов oui ese es el robo 2020 ¡Ajá, Rey! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, rataquero! Te dije que no era difícil de subir, lo que pasa es que tú te desesperabas Ven, maldita rata, ahora ya te voy a topar a ti ¡Nomás! No, pero ahí... hay detalles... Te ves... Peca es... ¡Venga! El cuento de... ¡Ah, mira! Vaya se tira He cheque mucho lo que había puesto eso Serio de obsesión Espíritu El de Adolfo Esa está estupada y ya lo viste Si, está estupada Alguna especie seguro lo chocó No De ahí segundo Esta debe ser Es caño No No El punto de mira está vaciando a la cara Jajajaja Jajajaja Jajaja AYYY PIIO Es que este carro no tiene tanta fuerza, por eso fue, yo intenté fuerza, por eso fue que me pasó por el lado No 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 ¿Tú cómo sabes hecho qué? Dime ¿Tú qué subes arriba ahí? 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 Dice una épica muchachos, sigo como una pedra de guisadito para arriba Ve tirándome ese 4 está ahí Madreta rata Las ratas se bajan así Calé atrás, calé atrás que voy para el baño, grande, calé atrás Grande, acuérdate que tú puedes salir del radar Es el macho Murió La policía Me está molestando entonces me quité Voy a hacerle casa a este rey Ay, se jodió Que guía, pues se no meo nada Se no meo nada ese tampoco Hola, hola, es lo tuyo, holo ahí Eso pone a uno nervioso Estoy nervioso Da, me ven a hacerle Da, me ven a hacerle la puerta Vengo ahora No, no, no. ahhh voy bien ah no la mierda tengo que correr insisto se vuelve por el equipo por aquel lado la mierda sale por aquel lado la mierda sale por aquel lado va a ser del mismo lugar pero ayer no se ve y me caes de arriba o? ya te topé ya te topé ya te topé что? ya te topé 10 o 2 a 1 también la mierda ¿no? ¿no te metes? te vendió, te vendió bueno tranquilo rey, voy por ti bebé yo me quiero conocer este rondo está rondo jajajaja jajaja y la sube quítase reta arriba de un techo ya son estas de maldita rata bueno policia con los fantasmas hay bobos hay bobos en el lobby con el fantasma policia rey baje ahi rey si este es un rodeo un rodeo un rodeo una aventura si este es un rodeo con un rodeo un rodeo con el rodeo pipe si este es un rodeo si este es un rodeo para el rodeo Mierda. Te tope, maldita rata. No, estaba arriba. Ese tío. Sí, se bajó y se acabaste de ti y yo le tope ahí. Dale, ya vamos a atrapar a esa niña. Ya ve dónde está. Rey, ayuda, Rey. Sí, ya. Déjame ver que ahí está. Sí, se topó. Lo topó. Ahí se ve, se topó. Chicos. Ahí lo topó. Sí, se topó. Después se reportó. Está reportado. Sí, se topó. Yo después el canal, mi canal de YouTube. Yo estoy grabando. ¡Veja! ¡Veja! Venga, venga. ¡Veja! ¡Va, venga! ¡Va pa el baño! ¡Va! ¡Va, venga! ¡Va pa el baño! ¡Va pa el baño! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué ha pasado Vivi? Ey espérame a mí también, ayúdame, enseñame Ya me canto todos los truques, todos los conditos de este GTA loco ya Llevo 13 años jugando este GTA yo, ¿quién no ve cuando este? Ya llegué los santos, estoy llegando Ya llegué, vamos Ya, este carro es débil con la madre, es derechito para la madre que iba haciendo Tu, tu, tu ves que hizo tomar el día, que se subió arriba a La Habana No, 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 no Como, 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 como. Si, si, si. Ey que? Miren, yo no he chocado Ve, ya me эн lo barato La crema Pero hay que venir con muchos S.A.H.I.T.O.K. Ok Ok, ya estoy aquí arriba Ya no lo hay ahí Ok, dato El no es un santo ese, así que el sucio no lo tiene que mirar de suya A donde? Vamos para allá po chicos Por allí en Sato, por esta calle se ve que Ah, a ver si por aquí se puede, a ver, no por aquí. A ver, por aquí. A ver, por aquí a un salto. Vengan por aquí donde yo estoy. Ahí ya tengo, ¿no? Si. Vamos a pedir el carro, que está todo es baratado. A lo que tú llegas. Cuando está la espalda mía para allá, me tienes que darle derecha, tú hay tiempo para acá. De vuelta, ponte al otro lado. Vuelve para acá. Derecha, tú hay tiempo. A ver con velocidad. Si. Ya, aceite más, ¿eh? Vámonos. 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 Enhorabu tôm. Vámonos. Vamos a ver como se veía Uy ya se me vea mi nueva parte de este Me voy a una ya partida a tu programa No se siente que no se siente que no se siente que no se siente No se siente que no se siente que no se siente No vas a revelar el objetivo No se siente que no se siente que no se siente que no se siente que yo ¿Un problema? ¿Un problema? ¿Un problema? ¿Un problema? ¿Un problema? ¿Un problema? ¡Ce amarillo! ¿Qué está? ¿Recuerdas? No 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 Yo voy a arreglar el carro mío hoy Rey Hay una manera más fácil Sí, pero cuando subiste tú quieras subirte Quieras subir Hacérmela Ya sabemos cómo hacerla bien más rápido Hola Me toca venir súper rápido Vamos a chocar No 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 Ya vamos, ¿qué pasó? Sí. 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 Sí, claro. Cualquiera de los. 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 Cualquiera. Cualquiera de los. 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 El loco, el loco, ¿no estás jugando, el loco? Estamos haciendo el trabajo de los otros, el otro está ahí chilling. Rey. ¿Qué pasó? El otro loco no está jugando nada. El otro loco no está jugando nada. El otro loco no está jugando nada. Yo te tope. Yo te tope, el loco. Yo te tope. Eso es la rata. Baby, mi amor, ven pa' acá. Voy por ti, mi amorcito. Te deje. Te deje. Te deje. Te deje. Te deje. Te deje, bro. Te deje. Calculó bien la distancia. y voy a arreglar mi garra también total loco y rey quítate se usa para mí amada me eso Bueno. No, no, yo lo devuelvo y lo solicito de una vez rápido, así el carro se arregla solo. Y voy para allá. Para los santos, no hay en el aeropuerto aquí. Pero no hay en el aeropuerto aquí adentro, vamos a jugar. Ok. Uno. Dos. Tres. Bueno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yo te atopé ahí. Ay, yo sí estoy. ¿No? No, no se arrepentó. Yo no me atopé así. No, no, yo estoy vestida. Sí. A ti te voy a caer atrás, tranquilo. Ay, ella viene a chocar yo solo. No, no, tú mojas de que fui diferente. Y tú me hiciste igual y cohesitación y preocupación a la vez. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, mi amor. Voy para allá. ¿Dónde te solucionan? ¿Dónde te loco? ¿Dónde te solucionan? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, me tumbaron, ok Ok, ok, ya sabes que yo estoy chocando y es un desgraciado chocando Tuve que reiniciarme porque hay que ir para la playa, para allá fue No me esperes, que le voy a meter un virus a todo esto, cada vez que me lo ponga atrás Este virus me la bebe, me voy a decir que corra No, 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 sigue acelerando Dale, 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 dale No, 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 sigue acelerando Dale para este lado, dale para este lado No, dale, dale, dale Rey, ayúdame Rey, oye, oye Yo te ayudo, tú me ayudas Este bebé me la bebe Vamos Rey Madre rata Ya para qué La Bala Vamos, a la Bala La Bala Hay una Adiós. XD No pasa si por el lado tuve, así que se pasas por el lado, sin tocar a nadie... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 que hay pillas de bufos ni nada. Viene PAM, me choque, yo co... Te lo voy anotando ahi, Pandu San Valentino. Ya ve, si, gorgo. Te alo, baby. Tiralo al peo, tiralo al peo. Impúchalo, impúchalo. Llegué rápido... He je je... Llegué rápido... We need a full bite. No Baile. A Baile. A Baile, a Baile, a Baile. A Baile, a Baile, a Baile. Ya pongo una carrera, ya pongo una carrera y te va a gustar Tú tranqui Yo la pongo ahí Pero esta es la última, que va a dar la boca a la mañana Tiene que trabajar, hay más allá Tiene que trabajar Te va a ir un PIV, V2 Te va a ir un PIV el hombre Ohhhh Piena, nada fue irme a con los Jacky ¿Qué pasa? No, 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 no. ok la he visto ahorita ya la he visto esperate esta va estoy cagando ya le hice ya yo le hice rey te hice te hice ya rey yo tengo un palco voy a jugar no me lo sé yo lo jugué y no lo puedo pasar la mitad no puedo entrar el rey puedo entrar el rey soy un rey tengo otra carrera de todo el mapa no 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 yo me voy a acostar y voy a jugar mañana estamos mañana son unas 2 de la mañana ya 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 ya